bienvenido a un nuevo programa de chaco rural hoy te mostramos la segunda edición de la expo pioneros donde vamos a conocer el ámbito productivo más alto acá en el chaco así que vamos a una pausa ya regresamos y ¡Gracias! Ya me encuentro con el vicepresidente de la Expo Pioneros, con el señor Norbert Tuck. Y él nos va a dar ahora algunas informaciones de cómo va la Expo hasta ahora. Bueno, buen día también y un gusto poder compartir este espacio. Para nosotros esta segunda Expo era otra vez un desafío grande. Un desafío grande porque estamos todavía en el proceso de desarrollar esta metodología, la filosofía de la Expo, llevándola a la práctica. Y en este sentido hay un equipo grande, muy motivado y muy positivo que ya viene desde meses trabajando para que eso pudiera ser un éxito. Hoy estamos en el segundo día. Ayer tuvimos el primer día con la inauguración oficial. Está llegando mucha gente, está en condiciones, debido a las condiciones climáticas. Era algo complicado, pero hoy amaneció muy lindo y creo que vamos a tener un gran día. Realmente está muy lindo el tiempo y está propiciando, ¿verdad?, que llegue mucha gente. ¿Me puede hablar acerca de la dinámica de esta Expo, que es exclusivamente productora? Bueno, nuestro público a quien apuntamos son los productores, técnicos, todo lo que es relacionado al sector agropecuario, al sector de negocios, en este ámbito nos estamos moviendo. La filosofía es hacerle llegar a la tecnología a los productores que existen. Hay mucha tecnología y los avances son muy rápidos. Es un sector muy dinámico y hacer llegar esto al campo es un gran desafío. Y ahí vemos que es nuestro espacio donde Expo Pioneros quiere ser esta plataforma de intercambio de experiencia, de intercambio de lo que se viene desarrollando, de transferencia de tecnología, que sea una plataforma de negocio. Entonces, ¿cómo lo llevamos adelante? Por un lado, son las exposiciones estáticas con stands. Tenemos más de 130 expositores en las estáticas afuera de maquinarias principalmente y de otros rubros relacionados al agro. Hacemos dinámicas, con eso era la idea, por las condiciones climáticas no las podamos dar. No tenemos el piso para hacer las dinámicas de siembra, fumigación, de cosecha. Entonces, en la Plaza de la Tecnología, que es una plaza donde las empresas tienen la posibilidad de mostrar las últimas tecnologías que tienen en pantalla, en vivo ahí, estamos agrandando un poco este sector y que las empresas que traen sus máquinas igual puedan presentar. Así que no se pierde esta parte, la estábamos rediseñando un poco y se está llevando diariamente. Por otro lado, la exposición de animales, para mí un éxito, que es el primer año que enfocamos también el sector ganadero. Tenemos más, o sea, aproximadamente 500 animales que van a ser juzgados. Que para el primer año fuerte en ganadería es notable. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que desarrollar todavía. Hoy se están llevando los juzgamientos de las diferentes razas. Hemos movido todo bajo el techo, así que tenemos un escenario espectacular ahí bajo el techo donde hacemos los juzgamientos y por otro lado también es el área de las capacitaciones. Tenemos cinco, seis seminarios en estos días que estamos llevando en paralelo. Y hoy con los primeros dos seminarios, los salones llenos de gente que ahí de esto tomamos, que hemos apuntado bien en lo que son las temáticas, que son prácticas, que son expertos a nivel internacional, que vienen muchos de afuera también y que nos dan sus experiencias, sus charlas para las diferentes temáticas. Realmente es muy notable lo que se está haciendo, todo el trabajo que se está realizando acá en la Expo. Pero me podrías dar una comparación de lo que sería quizás el año uno de la Expo Pioneros y el año dos de Expo Pioneros. Bueno, en lo que nosotros medimos normalmente son visitantes que hoy, como estamos en plena de desarrollo, todavía no lo sabemos. Sí, tenemos, hemos agrandado todo el predio y tenemos bastante más espacio llenado hoy con hierros. O sea, tenemos muchísimas maquinarias. El año pasado tuvimos 100 expositores, hoy tenemos más de 130 en lo que son comerciales. El año pasado tuvimos 40 animales, era más bien para empezar un poco y demostrar que es un rubro al que apuntamos. Este año tenemos, en lo que son evaluados, en los diferentes juzgamientos, apenas 500 animales. Tenemos dos remates significativos y el sábado el gran remate de Invernada, por el cual tenemos inscrito más de 2.500 lotes que van a ser rematados a pantalla también. Así que, en seminarios el año pasado tuvimos tres, este año también tenemos seis. Tenemos preinscriptos más de 400 personas, lugar para 670, que según lo que vemos hasta ahora en el desarrollo, vamos a llegar a los 600 participantes que van a pasar por las diferentes capacitaciones. Sinceramente, se siente un ambiente muy positivo acerca de la Expo Pioneros. ¿Algo más que quisieras agregar para el final? No, es importante mencionar que venimos en un año muy complicado. O sea, aquí internamente tuvimos que trabajar fuertemente en lo que era el acondicionamiento del predio y ahora estamos todas las noches trabajando por las calles. Hasta hoy es difícil caminar en algunas partes, las vamos a corregir en el transcurso del día. Entonces, el gran desafío era cómo llevar adelante esa Expo y para nosotros es importante que la realizamos en esta época. No queremos irnos a otra por un motivo principal, que sea que podamos desarrollar las dinámicas con las plantas vivas en el campo y por otro lado también es la primera fecha que podamos entrar con lo que es todo el sector ganadero. Entonces, para tener los dos rubros principales de producción aquí, es esto el motivo por el cual nos movemos en esa fecha. Muy bien. Muchísimas gracias Norbert Tuck por estar acá presente en Chaco Rural. Nosotros ahora tenemos que hacer un breve corte comercial y después regresamos, después de la pausa. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y el tema que vamos a hablar hoy es el maní. Para eso le invité al ingeniero Jorge Valdésar, que estaba dando una charla. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ha sido un placer asistir a la Expo. Realmente impresionado por la escala y la calidad de la exposición. ¿Qué tal se siente acá en la Expo? ¿Es la primera vez que asiste? Es la primera vez que me han invitado a la Expo. Realmente impresionado y muy cómodo. Muy bien tratado. Muy bien, qué bueno. Bueno, hábleme acerca de la charla del maní que estaba dando. ¿Cómo es el desarrollo del maní? Bueno, básicamente yo soy mejorador de maní, creo nuevas variedades de maní y llevo 25 años trabajando con maní. Así que la idea era un poco abarcar todo el cultivo, no solo la parte genética, sino la totalidad del cultivo y ver cuáles son los mecanismos, las palancas que podemos tocar para elevar la productividad del cultivo. Interesante. Y ya que usted es mejorador del maní, ¿cómo es la producción actualmente acá en el Chaco del maní? Bueno, la producción ha crecido desde tiempos históricos, desde la época de las primeras colonias hasta el presente. Ha pasado a ser de un cultivo de casi de estricta subsistencia a un nivel de exportación muy comparable a países avanzados. Realmente las colonias trabajan muy bien en el tema maní. Sí, realmente la producción acá en el Chaco apunta mucho a la exportación, pero ¿hay también mercado interno para la producción? Absolutamente. El maní tiene la característica de que nutritivamente es muy bueno, tiene 50% de un aceite que se puede usar para cocinar y que no se enrancia, tiene un alto nivel de proteína, tiene 25% de proteínas, tiene azúcar, o sea, es un alimento rico y muy nutritivo y además es muy barato cuando uno lo compara con otras fuentes proteicas como la carne. Así que el mercado interno de Paraguay da para que crezca el consumo. Hablando del Paraguay, entonces, ¿cómo es la producción del maní a nivel nacional? Bueno, digamos que están como en dos estratos distintos. El Chaco, que está muy focalizado en la producción de escala, con un procesamiento muy pensado para exportar a Europa, o sea, con una calidad muy alta respecto del resto del país, que es en superficies más pequeñas con un poco menos de tecnología. Así que está como en dos estratos distintos. Digamos que el Chaco es como el líder y es un sistema que da como para que sirva de reflejo del resto del Paraguay, como para aprender mucho, porque la gente del Chaco tiene muy hecha experiencia, que ha tomado de ensayar y de tomar elementos de otras partes del mundo. Creo yo que es muy interesante lo que están haciendo. Y anteriormente usted me había hablado de que se puede tocar ciertas palancas para mejorar la producción del maní. ¿Cuáles serían estas palancas que se pueden tocar? Bueno, en la charla comentamos un poco respecto de cuál es la importancia del manejo de suelo en estas zonas en que el déficit hídrico es notable, por ahí es fundamental la captación y almacenamiento y uso eficiente del agua, que es la principal limitante del Chaco. Y esa palanca es una palanca general al sistema agrícola, no solamente al maní, o la utilización del manejo integrado de plagas y enfermedades. Aplica el mismo tipo de lógica para los cultivos como el maní, tanto como el maíz o la soja o el sésamo. Entonces esas palancas generales es fundamental que el productor las tenga en cuenta cuando va planificando cuál va a ser su sistema productivo en el futuro. Tiene que ir tendiendo a esos manejos generales para el sistema, no solo para el maní. Y después hay palancas específicas para el maní, el manejo del nivel del calcio en el suelo en función de la disponibilidad hídrica, porque en el caso del maní el calcio entra a la semilla, que es la principal consumidora de calcio, no a través de las raíces, sino a través directamente del flujo de la solución del suelo. Si uno tiene sequía no hay flujo de calcio y la semilla tiene poco vigor. Entonces estuvimos remarcando cuáles son las palancas generales del sistema y cuáles son las palancas específicas y cuál es el manejo que uno debiera ajustar para elevar la productividad. El centro de la charla fue cómo elevar la productividad del cultivo. Y me estaba hablando de siembra directa como una palanca general, una estrategia general, pero ¿podemos hablar de siembra directa también en el cultivo de maní? Sí, de hecho en Argentina el 65% del maní se hace en siembra directa, dentro del sistema general agrícola manejado bajo siembra directa. Digamos que en Argentina históricamente la siembra directa crecía muy despacio, a finales de los 80 hasta que ingresaron las hojas RR, resistente a glifosato. Eso facilitó el manejo del principal cultivo de la agricultura argentina que era la soja. Creció mucho el uso de la siembra directa y el maní para no salir del sistema se tuvo que adaptar. En el caso del maní sembrado en siembra directa, el único requerimiento es que si uno tiene mucho colchón de restos del cultivo anterior, generalmente eso pasa cuando uno va atrás de maíz, en la temporada anterior hubo maíz, queda mucha brosa sobre el cultivo, la sembradora tiene que tener unas ruedas que van separando y abriendo un pequeño surco para que reciba más sol y se caliente más, porque el maní uno no lo tiene que sembrar en suelo fresco porque si no tiende a pudrirse. Entonces, solucionando ese problema mecánico, digamos, con un buen, lo que se llama un bar de rastrojos, se puede sembrar perfectamente, si bien el único detalle dentro de la producción bajo el sistema de siembra directa es que el maní va a remover el suelo. Entonces, algo de materia orgánica se va a quemar, que es lo que trata de no hacer la siembra directa, al no quemar la materia orgánica, de manera tal que eso ayuda a la captación de agua. Entonces, lo que se hace es, se utiliza una rotación más larga, de manera tal que la cantidad de años bajo maní no sea más que uno cada seis años, uno cada cinco más, como muy pronto, digamos. De esa manera, lo que uno quema de materia orgánica, al arrancar el maní, no influye en general en la totalidad de la rotación. Pero, fuera de eso, y un manejo tal vez un poco más fino en el tema de los herbicidas, al no tener, al no poder hacer control mecánico al inicio, implica que uno tiene que el control inicial de las malezas, tiene que ser un poco más ajustado, pero si no, el maní inclusive lo aprovecha muy bien, porque en los momentos de mayor sequía, los suelos bajo siembra directa se comportan mucho mejor para el cultivo que los de los labrados. Entonces, desde ese punto de vista es muy beneficioso. Y podemos hablar también de diferentes tipos, o sea, tipos de variedades de maní que se comercializan. Pero antes de eso, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? Vamos a una pausa y después hablamos de las variedades del maní que se comercializan. Continuamos en Chaco Rural y estamos hablando acerca del maní. Y ahora vamos a hablar acerca de los tipos y las variedades del maní. Bueno, a nivel mundial no se comercializa un solo tipo de maní. Se comercializa en distintos tipos en función del uso que se le va a dar. Generalmente se consideran que cuatro son los principales, los Spanish, los Valencia, los Virginia y los Runners. En general se usan para distintas cosas. Y en particular, tanto Argentina como Paraguay se han especializado en Runner. El Runner en general es un tipo de maní que a nivel mundial se utiliza para snacks. Es bastante plástico. Para snacks se utiliza para golosinas, se utiliza para hacer manteca de maní. Entonces, el hecho de que tenga muchos usos implica que en general es muy demandado y en particular uno de los grandes consumidores mundiales de la Comunidad Económica Europea y ellos son los que requieren mejor calidad y los que pagan mejores precios. ¿Y cuáles serían las variedades que se están produciendo acá en el Paraguay? Bueno, en general el sistema paraguayo y en particular el del Chaco está basado en la producción de maníes Runner. Está muy focalizado en el mercado europeo que requiere calidad y que tiene buenos precios. Y en el caso del sistema manicero de cualquier parte del mundo, el achicar la paleta de cosas que vos procesás en las plantas simplifica y baja la inversión que necesitas. Porque si no tenés que tener segregados los distintos tipos, tenés que modificar el proceso, la maquinaria. Entonces, tanto en Paraguay como en Argentina nos hemos focalizado en Runner y producimos y procesamos Runner. En particular, aquí en el Chaco, el grueso de lo que se produce es una variedad de Runner que es Flor Maninta, que es argentina, que se seleccionó sobre una variedad americana que se llamó Flor Runner, que fue líder en el mercado Runner de Estados Unidos durante 25 años. O sea que es un material muy probado, muy productivo, con algunas limitaciones que se están buscando superar probando nuevos materiales. En particular, las colonias menonitas están evaluando materiales traídos tanto de nuestro programa de INTA de Argentina como del programa de mejoramiento de la Universidad de Florida y algunos otros. La idea es tratar de buscar un salto de productividad por agregar dentro de las variedades que se siembran una nueva que aporte posibilidades para ajustar algunas palancas dentro del sistema de maní. Muy bien, y podemos hablar, ya que estamos hablando de la productividad y del manejo, ¿podemos hablar acerca del manejo integrado de plagas y enfermedades en el maní? Sí, bueno, yo así hincapié en que no solamente en el maní, en el sistema agrícola la sustentabilidad es un valor fundamental y de la mano de la sustentabilidad viene el concepto de que hay que ser juicioso en la aplicación de insumos, en particular los agroquímicos y así hemos hincapié, por ejemplo, en insectos que bajo las condiciones del chaco ponen una presión muy importante sobre el cultivo y de algunas enfermedades como la viruela, que también ponen mucha presión sobre el cultivo la viruela es un hongo, así que hay que aplicar fungicidas para el manejo y la idea es que lo que era un paradigma viejo de cada vez que vemos aplicar ya no se utiliza más en el sistema sustentable, lo que hay que tratar de hacer es determinar en qué momento, en qué nivel de daño es necesario controlar porque si uno lo deja avanzar, el daño económico pasa a ser importante y remarcábamos que ese nivel de daño con el que uno decide aplicar que es lo que se llama el umbral económico, en general requiere de datos tomados en el lugar para determinar la correlación entre qué nivel de daño hay y qué impacto económico tiene eso en la producción y esos datos requieren de haber hecho investigación en el lugar yo remarcaba que, en general, esos datos suelen estar disponibles para los cultivos más importantes principalmente maíz y soja para los cultivos de verano mientras que el maní, en general, aún en países tan avanzados como Estados Unidos son fragmentarios y yo les decía, bueno, hasta ahora nos venimos manejando con el sistema de que cada vez que vemos el problema aplicamos el agroquímico no debiera ser esa la política la política debiera ser de ahora en más empezar a generar un manejo integrado tomando datos extrapolados o tomados de otro lado y tratar de ver si esos valores que sugieren en otro lado se aplican aquí es esencial para determinar los umbrales económicos hacer una investigación de campo aquí por suerte las colonias están comenzando con ese camino de relevar los datos tomar los datos aplicados aquí para, en un futuro, aplicar el paquete completo de manejo integrado y otra cosa que remarcaba, en el manejo integrado es fundamental el monitoreo constante de todos los problemas las enfermedades, los insectos, las malezas, de manera tal de poder aplicar el umbral entonces la importancia de tener gente capacitada para hacer el monitoreo de que reconozcan todos los problemas y que sean capaces de evaluar el nivel de manera exacta como para poder aplicar después el modelo Muy bien, realmente es muy interesante toda la información que tiene y para el final, ¿tiene algo más para agregar? Bueno, primero que estoy muy impresionado, muy interesante, muy bien organizada la expo con muchas cosas muy productivas y por otro lado, dirigirme al productor de maní de las cooperativas que se dirijan, ante cualquier duda que tengan, a los servicios técnicos de las cooperativas que tienen un personal muy capacitado, que ellos los van a saber guiar y los van a asistir porque tienen un muy buen nivel Muy bien, muchísimas gracias Ingeniero Jorge por estar presente en Chaco Rural Nosotros ahora cerramos, esto ha sido Chaco Rural desde la Expo Pioneros Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas Muchas gracias Chaco Rural La industria del cuero y derivados Los presentó La industria del cuero y derivados Gracias.